Buenos días, gracias por su asistencia, damos el asistente de la sesión por el 47 de Cielo y Patrimonio. Le damos el grupo de la voz al asistente de Gustavo Navarro y al asistente de esta sesión. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Hoy 11 de febrero de 2020. Siendo el asistente y cinco, damos por iniciar esta sesión. Paso al punto número uno, que es registro de asistencia y defracción de corona. Marilena Denda Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rejoberto González Gustínez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y José Antonio Becerra González, está en el coro. Presidente, le informo que nos encontramos en 6,7 integrantes, por lo tanto el coro legal en esta sesión. Y va de lo mejor, ¿no? Así es. Pasamos al punto número dos, que es propuesta del orden de pie en su caso de aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte de la ciudadana Daly Estefanía Padilla Jiménez, coordinadora de oficina de la Cente Patiflán con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se apruebe la renovación del contrato para la expedición de pasaportes mexicanos con la empresa denominada IECISA. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Adilio, cargado de la Cente de la Solera Municipal, para que se autorice la apreciación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020, de 599.304.854.87 a 602.300.788.14. Así como los ajustes presupuestales que se anexan al precedente. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Daly San Juan Salvador Gómez Carrera, jefe de informática, para que se apruebe la compra del licenciamiento de software administrativo y tenso. Punto número seis. Solicitud por parte del ciudadano Daly San Juan Salvador Gómez Carrera, jefe de informática, para que se apruebe la adquisición del equipo de cómputo para las dependencias que aquí se... Y así lo requieren. Punto número siete. Solicitud por parte del ciudadano Daly San Juan Salvador Gómez Carrera, jefe de informática, para que se apruebe la compra de infraestructura de red. Punto número ocho. Solicitud por parte de la ciudadana para ser impresionado, prado, oficial, mayor, de padrón y licencias, para que se analice lo siguiente. Tema relacionado con el préstamo de la Plaza Morelos para solicitudes de permiso de derechos. Exposición y venta de ropa de León y Morelón a llevarse a cabo en el Parque del Agua, ubicado en la calle Vallarta, entre Pélix Santos y General Anaya, de esta ciudad. Petición del ciudadano Víctor de la Nueva Gutiérrez para realizar que el mes ha bendecido a la secundaria José Correjo Franco en la Plaza Morelos el próximo domingo 1 de marzo de presente año. Punto número nueve, puntos varios. Punto número diez, claros una. Si están de acuerdo para aprobar el orden del día, por favor de levantar su marca. Muy bien, por la seguridad. Les informo que se encuentra con nosotros la ciudadana Dalia Estefanía Padilla Jiménez, coordinadora de la oficina de la Sete Particlán con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se encuentra Atanasio Ramírez Torres, jefe de ingresos. Se encuentra Getsalcoa, Salvador Gómez Cabrera, jefe de informática. Y la ciudadana Araceli Percéado Prado, que pasará en el momento que le toques el punto. Sí, oficina mayor de padrón y licencias. Bienvenidos todos. Y pasamos al punto número tres, que es la solicitud por parte de la ciudadana Dalia Padilla, coordinadora de oficina de la Sete Particlán y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy bien, muchas gracias a todos por su atención. La presente solicitud hace referencia a la renovación del contrato con la empresa IEXIT. Esto para tener el servicio para la extensión de pasaportes. anteriormente había estado con ustedes, el contrato hace referencia a dos mismos términos, a excepción de la temporalidad, porque en esta ocasión va a ser únicamente por tres meses. Y aún no tenemos exactamente, o que sea oficial, el tema de que van a hacer un cambio de sistema. no sabemos si es con la misma empresa, o nos vayan a poner ahorita, o no sé si, poner. ¿Cuándo así? Sí, cambiar, no tenemos hasta ahorita, la idea era que en enero se hiciera el cambio, pero en situaciones federales no se ha logrado, entonces seguimos teniendo el servicio de la misma empresa, y esto va a ser hasta el día último de marzo, ¿sí? Igual, si sirve, ya se hizo el primer pago, nos apoyaron. ¿Se va a hacer retroactivo del primer pago del marzo? Exactamente, sí. De igual manera, todo lo que les estoy proponiendo, ya se encuentra delineamente presupuestado, entonces solo sería ampliar la vigencia, pues, del contrato. Y es lo mismo como está todo. Y de todo. Pero, ¿y no tenemos certeza de que...? Eso es de la... 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 ¿La... ¿La... ¿Sí? Sí. ¿O ahora va a haber terminado? Sí. Sí, es. ¿Eso es de la... 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 Igual y como lo menciona Tacho, esto es de una licitación a nivel federal y ellos son quienes le deciden y te proponen, aquí como municipio, si quieres trabajar con esa empresa y decir así. Y si no... Trabaja, sí. Si no... ¿También? Si no, pues no hay. Si no, no hay. No hay. O sea, ¿no? Entonces, ¿esto sería solo el otro activo de enero? Sí, sí. Exacto. A partir de enero sería ya otra... ¿De acuerdo a lo que yo termino? No sabemos dónde. Pero sí, los voy a visitar en... En abril, ya ves. Para el señor... Sí, entonces, ¿no va a haber alguna otra pregunta? Sí, una otra pregunta. Díganme. ¿La empresa es de I2? ¿La que le damos trabajo? ¿O por qué dice... Ah... Aquí dice IECISA. 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 Y en este... Y en el contacto, que supongo que es del año pasado... IECISA. Es de la empresa... IECISA. IECISA. El tema, el tema hace referencia a que para hacer los trabajos está alguien que es IECISA. IECISA, sí. ¿Pero IECISA está en... ¿E acabe? Está en la razón social. ¿IECISA está en su... Social, sí. Sí. Razón social es IECISA, y su nombre es Perion. Ok. ¿Pero qué es sinamen? Sí. y otra no más para saber ¿cuánto tiempo tarda en pegar el pasaporte? ¿aproximado? se supone que la fecha de entrega está reglamentada para que sea entre 8 a 10 días hábiles, sin embargo es importante igual ya que están todos los sepan que por parte de la delegación se ha tenido un pequeño atraso entonces considerable con la fulana y está dura o sea que mejor no, no ahorita la barriga espero que lo más pronto es que se haga el deportivo si no, te mando la barriga para 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 si han visto ¿no? ya me han dado todo una clave para que enganza todo no nada más lo de alineación el registro en línea para para su cita únicamente se puede en las revelaciones por el momento la idea la idea era que fuera en todas las oficinas de alance que hay dos como diecisiete oficinas pero no hemos no se ha logrado el riesgo por parte de la misma secretaría entonces ahora con el cambio del sistema no se ha sido y eso ya quedé obsoleto ya no se puede utilizar la página por el momento si se puede utilizar pero solo es para tener citas en la delegación de falisco que está en el mismo o sea la oficina no con nosotros únicamente se puede vía call center estamos muy a la expectativa de lo que pueda suceder en próximos meses yo creo que estaré visitándolos sino en marzo en abril para ver el tema de cómo con todo ¿sí? Muchas gracias ¿Listo? Muchas gracias Muchas gracias Bien si lo que está bien nos aumentamos la votación ¿le necesito a favor de aprobar a todos los puestos a favor de las manos muy bien muchas gracias ¿Listo? Muchas gracias Gracias a todos que a favor igual de aceras Punto número 4 Subacito parte de Ciudadanos Anodoro parte de Cedillo encargado de la hacienda y la soberana municipal para que se autorice a presentar el presupuesto de ingresos e ingresos en la crisis fiscal 2020 de 599.304.854.87 a 602.300.788.14 así como los ajustes presupuestales que se realizan al presupuesto aquí está con nosotros Anodoro Ramírez Torres que te doy gracias para que nos hable este punto estamos solicitando una ampliación de 599.904.854 a 602.300.788 en virtud de varios remanentes que tenemos ahí de tres tipos de recursos que son participaciones federales en la aportación estatal de la raza urina para los programas y la remanente de recursos fiscales esta ampliación se mantendió en 995.933.27 al mismo tiempo pedimos que este recurso se destine uno para un proyecto nuevo llamado un rastro de conejos por la cantidad de 900.000 pesos a la mayoría de los recursos 6213 este recurso nos llegó nos lo depositaron la cuenta de gracia el libro el año pasado no sabíamos para qué era hasta que nos indagamos hablamos a la Secretaría de Hacienda del Estado hablamos al desarrollo rural nadie sabía hasta que llegó un ciudadano y dijo ah si nosotros lo metimos pero que iba a llegar el recurso al municipio entonces ya hablamos con el cíndico y el cíndico es el que le llevó la información y entonces el año pasado no podía hacer nada se tenía que gastar entonces no se gastó porque estamos ya para cerrar el 2019 o sea hasta el próximo año lo pueden meter será una por hora la por hora son tres meses para poder aplicar y obras públicas ya no están pidiendo porque ya les están pidiendo para que los pusieron de casa el otro proyecto estamos pidiendo también que se amplía la partida de 515 de la clave informática para la compra de equipos de conducto para eso está aquí que exacto informamos la necesidad que nos apremia respecto a la actualización de los equipos de conducto y no la parte de los tipos sino la parte de los licenciamientos que de alguna manera pues están obsoletos están atrasados es por un millón de pesos es ampliación también también que se amplía la partida 445 del proyecto de generación de plantas temporales para la construcción de informes escolares eso por la cantidad de $108,493 que es un remanente del año pasado un recurso no ejecutado porque no estaban incluidos los uniformes entonces estamos nos estamos tratando que ampliemos para este año para poder pagar y en este 2020 ¿y dentro de lo que estaba presupuestado? sí si es lo que vieron en la condición de la educación para que también sepan que a los que ya no lo había presentado y dentro de su presupuesto de lo que tenía pero como no se había incluido el señor pagado no se subió la otra atención es a la partida 339 del proyecto 150 escuelos de oficio recurso 1100 este es un ramamente también del año pasado es una aportación que hicieron los que participaron en el taller de fontanería es por 11500 pesos que estamos pidiendo que se integre para el proyecto de externo para que se sigan esos talleres a través de producción económica y otro proyecto denominado graso digno esto es la parte de obra en la sesión pasada de ayuntamientos se pasó la parte de adquisiciones para el programa de graso digno pero la parte de obra también no está ejecutada y también ya nos dio prórroga para ejecutarse este año es por los 275.240 pesos también se va contando a obras públicas en la construcción del biodigestor de rastro así como los de redores y un montaje que les estructuran en el programa de salud de los pies estas eran las modificaciones presupuestales estamos pidiendo nada más comentarles que el oficio trae dos dos detalles en los equipos de fútbol no mida la cantidad y en lo de las escuelas de oficio tampoco es la cantidad equipo de computación es un millón de pesos es una emisión de parte mío de cuerpo rico y en lo de las escuelas de oficio son 11.500 pesos que son realmente las aportaciones de barrio pasado pero la cantidad no va a cambiar el global no cambia en los particulares en los particulares no es contratir 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 porque como realizamos algo que no tiene el firme ah ahorita es que se fue a adquisiciones se fue a adquisiciones por las licitaciones y aparte nos faltaba la información de las entonces no pueden sacar el oficio desde el día de ayer porque de rastro estaba en la mañana me pasó la información es cuestión de rastro que ya no estaba echado yo le hago mención para que no se apreste a otra vez y quién está solicitando yo solamente dos comentarios y en virtud de lo que pasó con el tema de lo que aprobamos otra vez respecto al rastro de conejos y al rastro de hilo que está bien es generar un proyecto pero conocer este proyecto si viene si viene al punto ahí bueno es como el proyecto del SIAC no el proyecto de la infraestructura de todo el eso el proyecto de infraestructura del rastro de conejos se presentó en su momento para la aprobación de la salvación de la epogénia que es la contiguidad a eso es un caso de un recurso que ha sido en 2019 que se va a casar del rastro con las mismas condiciones del convenio y las mismas condiciones del proyecto inicial o sea no hay modificación a la proyecto y el otro igual el de conejos cuando se presentó en diciembre se creerá ¿se creerá que aquí los señores ahí también se apuntó el proyecto de la pues sería bueno también en el examen aquí porque ya lo que pasó el incidente pasó el incidente y lo que no es un punto no no es un punto exactamente eso para complementar el examen en el programa de la en la gran de la de la de la de la de la de la volvamos a lo mismo global no se lo viene para la la bueno nos damos un punto le tomamos la sesión número 47 entonces voy a someter a votación el punto número 4 que es la creación presupuestal de ingresos e ingresos de 599.304.854.87 a 602.300.788.14 quien esté a favor de aprobar el punto, levanta su mano muy bien, muchas gracias ¿qué nos presenten los proyectos secretarios? sí, ok, ahorita lo está en la observación entonces pasamos al punto número 5 que es solicitud por parte de Quetzalcóatl Salvador Gómez Cabrera jefe de informática para que se apruebe la compra de licenciamiento de software administrativo técnico gracias buen día a todos es un gusto estar entre ustedes y les comento que debido a las solicitudes hechas a mi jefatura hay la necesidad de adquirir licenciamiento administrativo tipo office office standard para ciertas áreas del municipio esto incluye delegaciones esto incluye organizaciones y jefaturas debido a que es una compra mínima porque existen formatos federales o estatales en materia de transparencia y de diferentes secretarías que ya vienen preconfiguradas o pregargadas o preprogramadas y cuando se abre la paquetería que actualmente tenemos que ser el otro lápiz así posible que la información se respete de la misma manera se guarde de la misma manera y cuando se manda con esta paquetería que nosotros tenemos hay una derechualización de la información, etcétera y eso es el trabajo que se tiene que hacer todo esto estas solicitudes han sido aprobadas por los usuarios inmediatos y ahorita estamos proponiendo la compra de esas 20 licencias además hay un total de... ¿Las 20 licencias es una para cada... ¿Para cada tipo? No, para cada tipo la manera que se reparte depende de... pero existen delegaciones, existen en obras públicas existen en... ¿Para dónde es cada licencia? ¿Para saber? ¿Hablas de 20? Sí, para muchísimas Yo 20, pues una para cada dictadura o sea, yo... Dice a mí 20, son 20... jefes, pues 20... ¿Directores? Directores, perdón 20 directores, a lo mejor así lo está manejando pero sí, porque... ¿Ves un número que son muchísimas? Yo digo, pues una para cada dictadura no es así Es para decir Ok, acuntó entonces, coge de los... una tabla de las unidas y el coge de los oficios de solicitud y también, este... tenemos 6 licencias de software de AutoCAD que obras públicas nos las piden y esto es una primera compra sobre el tema todo esto sirve para levantamientos para... 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 toda la paquetería y todo el trabajo que ellos necesitan hacer en el granos y carreros Acá tienes 3 de AutoCAD Sí, es que sí, de AutoCAD y de RENICU y todas esas palas integradas dentro de... del software de obras públicas ¿Y en el 67, no? Son 3 Son 3 de AutoCAD Sí, una de AutoCAD una de RENICU y otra de RENICU A ver, Dina, aquí dice 13 de AutoCAD y abajo... 3 de AutoCAD Otra licencia de AutoCAD Ah, sí, perdón Pues son 6, 9 ¿4 AutoCAD? ¿Qué es el Civil 3D? Es un modelador Ya cuando tienes el plano te lo levantan Oye, yo tengo dos observaciones Una es preguntar ¿Esto va a ser por licitación? Sí, claro Y hago la pregunta por los 3 puntos que vienen, ¿no? Sí, sí Los siguientes 3 Y la otra es yo quiero preguntar ¿La armadura informática depende de Oficial y Mayor? Sí ¿De Ciudad? ¿Sí hay visto bueno de Oficial Mayor? Es que, bueno Secretaría General nos solicita que siempre haya o sea, viene firmado por ir como jefe pero que venga un visto bueno siempre de los directores completamente Entonces, para que para nosotros poder sustentar pues el... ¿Eso es un proceso que lo requeremos ahorita o que se presente para si se va a subir Sí, para la hora de subirlo a la sesión de orientamiento que venga un visto bueno ¿verdad? Porque o sea, ya nos han hecho la observación ya lo hemos dicho de hecho lo hemos dicho en el ayuntamiento si hay una solicitud en la jefatura tiene que ver la firma del jefe inmediato o el visto bueno se va y bueno vamos a añadir lo que decía Conchita nos digas ¿estos para dónde van? 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 Muchas gracias pasamos al CES que es la aplicación de equipos de cómputo para las dependencias que se lo requieren en este caso se propone la aplicación de 125 computadoras que vienen a fortalecer los trabajos administrativos y operativos del municipio de nuestros compañeros tenemos ahorita 300 ¿cuáles? ¿cuáles? ¿por motivos presupuestales? ¿las de los millones? ¿cuáles? ¿eso es lo que es el proyecto? sí porque se tiene que crear el proyecto porque el dinero sale de nosotros en este caso te comento que nuestra administración inició con 360 y tantos 363 equipos los cuales por su adolescencia se han ido dando de baja y ahorita tenemos 305 ¿y las otras personas que están haciendo su computadora? se la alterna hay muchos trabajos con las propias ¿y muchos trabajos están teniendo por equipos? en desarrollo rural están con una guía porque no tienen y si ¿sí lo que se hace va a hacer la segunda ¿no hay una? sí precisamente la segunda porque es que no es mi pasión ¿cómo lo va a hacer el computador? ¿por qué tengo la gente haciendo mi pasión ¿no hace nada? no o sea no toda la gente necesita computador ya casi todo es mi experiencia o sea si puedes porque falta una pero puedes adornar no todo una para los asesores o recibir computadores y según yo pienso todo esto es de lo que cuando hicimos el presupuesto todo lo canalizamos cortito ¿verdad? entonces ya está este es el pedido de todo de las áreas yo tengo y se los puedo juntar también la tabla donde están todas las solicitudes marcadas por dependencia solo me dicen 3, 4, 3 en total nuevas me piden de 54 equipos que no son en sustitución porque yo voy a pagar muchos equipos para renovarlos pero otros son nuevos que tienen que ir para personas que lo necesitan porque son los puestos no las áreas bueno pero eso a mí me gustaría que tú te verificaras realmente que las necesiten porque van a todo el mundo a querer todo eso lo platicamos que son los puestos por eso se mandó todo el equipo a la informática inmobiliaria a primordios para crecer compra consolidada y lo más importante que ellos denle el visto bueno que denle el visto bueno porque todo el mundo quiere si porque hay computadoras que no se necesitan tampoco que estés capturando cualquier cosa no necesitas una computadora las que son soleditas pueden servir para muchas cosas o sea y a la hora que dicen para ver computadoras no las todo el mundo lo hicieron para sacar para sacar este número de 54 computadoras todas ellas todas ellas están sujetadas por un oficio que el cual no lo firma el solicitante sí sino sujez de ingenieros superiores o sea pero pero la pregunta de más dirá si que tú revises el cliente de ingenieros superiores está como todos también queremos nuevo tomo ¿sí? ¿por qué? porque no les cuesta porque no es dinero si tú le dijeras a ver te va a tocar comprarlo te dirían no todo lo funciona todo lo funciona esa es una una realidad y eso nos pasa en nuestra propia casa o sea entonces si tenemos que ser no te confías a que te está solicitando hay que mandar a alguien a checar cómo está la computadora en qué situación está y a lo mejor está bien así pero a lo mejor está bien la cosa cargada de cargadas que no necesita entonces hay que ver muchas cosas pero la verdad este dinero es el municipio yo te acuerdo que de 54 bajas mínimo 50 o sea alguien no me pide algo más ya no funciona pero pues a lo mejor falta de curar las cosas hacerles riqueza este mucha también si gusta el punto el diagnóstico de todo y las computadoras que tenemos para que sepan a alguien usuario y las características de los equipos que actualmente tenemos que empezamos a probar y también decirles que la intención de esto y la actividad que la presidente me ha dado en la instrucción que es que esta sea una primer compra y esperamos conmero Dios el siguiente tiene que tener una segunda compra para servirle cualquier compromiso y para que en el municipio se quede adentro dentro de la dependencia sí pero sí o sea dejar las las oficinas bien bien equipadas pasando al siguiente punto aquí se propone la audición la audición la audición no este no es eso es un esto se divide en dos grupos tres van a ir para informática para el grupo de desarrollo las personas que se desagradan en sitios de perprende, índice que estamos haciendo nuevo portal en el municipio que vamos a hacer nuevo portal de contratría necesitan equipos diferentes de diferente configuración que una computadora de circuito común y otras dos computadoras van a ir para el equipo de geomática que se encarga del usuario urbano porque ellos también son programadores que aparte van a manejar la parte gráfica levantamientos, imágenes, etcétera etcétera, etcétera por eso es tres con Intel Core y siete y las otras con la NL la otra es son dos laptops más una es una laptop pequeña de características la cual una se va a ir para préstamo en las oficinas del municipio me ha tocado mucho que capacitación necesitan al laptop o aquí en sala de presidores necesitan que alguien con presidencia que les presten una laptop para presentaciones que vienen personas o eventos y la otra va precisamente a formación económica a desarrollo rural porque ahí necesitan una máquina que les levante el popular para poder por el mapear de muchos hijos etcétera y yo también y yo creo que sería un buen lugar estar asaladrado porque si necesitan llevársela a cualquier lugar con la presidenta aquí está bueno este es el cuantotipo ¿a ti en alguna duda estoy sucediendo? no pero vemos de una vez aquí o en puntos valios lo que decía del proyector si podemos meterlo de una vez aquí se puede meter se cambia no hace falta se le incrementa el proyector y la laptop que va a la copagina ¿no? que se hace un laptop que va a ser aquí y ve y ve este piezo lo que hace vamos platicamos si es mejor ¿qué es más viable? tener una pantalla o este o pintar la pared ya está pintada no pero es especial la pantalla la pantalla una televisión pues no no porque no televisión o pantalla no pero no alcanzas a ver ¿verdad? un televisor por medio grande que sea lo mismo que la pantalla la pared se puede pintar específicamente para proyectos hay en la empresa tenemos un pizarro electrónico con la pantalla no es caro y este no es caro si ya algo ya de verdad avanzado ok es que esa ventaja es que si se equipa de esa manera con las cocinas que tienes hay quien llegue a su presentación directamente en su pintador y los que vamos a hacer presentaciones desde un equipo de cómputo tenemos ambas cosas porque ya tiene la secundaria hoy te llamaron mucho en su momento cuando se te va a hacer temas elevados pero ahorita no la secundaria de tipo toda la secundaria ¿se con eso? hoy tienes que ahorita no sé con el pollector y la pantalla por eso no en el 31 en la técnica en el término puro pizarro en la clínica que bueno que no te lo plantas ¿y es el casista de la licitación ¿verdad? sí todos van a ir ¿no? ¿no? ¿es publicación nacional estatal municipal no municipal municipal bueno municipal estatal ok si no se va a volver es que no está acá la parte municipal entonces no vamos a necesitar nada pues ya entonces ¿está mejor el número 9 de los puestos? ¿por qué? agregando ¿sí? bueno muchas gracias pasamos al punto número 7 que es la solicitud para que se apruebe la compra de la estructura de la red gracias en el tema de la red nosotros tenemos la oportunidad de mejorar el rendimiento si ya tenemos buenos efectos y estamos intentando en el tema de darle las herramientas para que puedan trabajar todos y cada uno de ellos se conectan a través de una red de voz y datos esta red de voz y datos no había tenido intervención desde hace años pero estoy hablando de hace 10, 15 años no se había intervenido en cuanto a los equipos esta administración ya invirtió en comprar equipos de seguridad y comprar switches que actualizaron un poco y atendieron esta necesidad pero lo que se propone en este proyecto es la adquisición de un sistema de ingresos y de vinculación la segmentación de la red del municipio la estructura de los sites la renovación del servidor de aplicaciones y el sistema de las bandas de energía de lo que se trata entonces es nosotros tenemos ahorita 6 servidores 6 servidores de los cuales ya tenemos tan obsoletos y queremos consolidarlos e ir haciendo compras para que nosotros en el menor número de equipos que gasten menos energía y estén mejor configurados con mayores características podamos llevar el manejo de la información digital del municipio se propone entonces como viene ahí descrito la adquisición de switches la renovación de las de las estructuras que soportan muchos switches los gabinetes además del control de acceso y videovigilancia a los mismos sitios y el servidor de aplicación con todo y su licenciamiento de sistema operativo ellos son un especializado que se llama VMware que significa que nosotros podemos crear servidores virtuales para en vez de tener muchos equipos físicos tener varios servidores internos dentro de cada uno de este servidor nuevo una mejor administración de la red en cuanto a servicios en cuanto a capacidades y en cuanto a familia ahorita tenemos la red porque en el equipo viejos aunque subamos el internet tenemos huella de botella por la falta de configuración y por lo obsoleto que tienen los equipos si tengo equipos allegas y tengo de altas capacidades y tengo equipos viejitos este no me da lo mismo entonces necesitamos esa renovación igual va a ser licitación ¿no? entonces pasamos al punto número ocho que es adelante está con nosotros la naceria presidencial morador oficial mayor de panorres licencias y ella nos está solicitando el punto número ocho se analice el tema relacionado al préstamo de plaza morales para solicitudes de permisos de evento exposición y bueno les pasas si vemos una bienvenida gracias muy amable buenas tardes tienen todos ustedes gracias miren el punto es muy rápido no más sin embargo así como conmisión que hacemos la tribuna quiero pedir su opinión resulta que ya ha habido muchas solicitudes para el préstamo de lo que es la plaza morales si no es para responder a artesanías de muchacha que se acaba de ir los préstamos de Oaxaca que viene ya ves que estaba en la calle de Oaxaca pero ya estamos solicitando nuevamente la plaza para hacer mes separándome de una cosa para por otro el caso es que nuevamente la plaza morales es que estaba apoyada en la Hidalgo digo la principal ya la dejamos despejar en paz pero más sin embargo ya están con esta de hecho ya vamos a solicitar más que no es para apoyos de los dos muchachos que se sientan en moto quieren no se hace un jueves porque sí que ya no se puede un jueves para venir algo para sacar para el un estante de todos los muchachos entonces ya están solicitando nuevamente mucho la plaza morales y está ocupada y pues cuando llegan los turistas aquí mi compañera los turistas pues llegan y pues siguen bien los turistas y ya está saturado ahí ellos le han comentado a la señora que sienta más que el barrio me gritó tiene que decir toda la comisión que por qué no sacarle por hecho a los canadas que tenemos acá con el padre de arte entonces y afuera del auditorio podemos también del auditorio hidardo sí nada más que no se puede el segundo porque ya es no si no saben que como saben lo que quieren ver es un pueblo bonito y lo único que ves son cartas si en las otras plazas después una cosa y otra bajas un paso por la de la plaza de los maestros y siguen las cartas esas cartas ahí no hay gente si no en Colombia y longas y con chile y con cartones y lonas o sea ni siquiera que cierran con una manga toda del mismo color o algo y la verdad nuestro pueblo va a decir eso y el mercado yo insisto por el amor de Dios no sé qué tienen que hacer pero eso ya hay acuerdos por todos lados o sea que horrible nos van a dar un recurso estamos buscando un recurso para mejorar el mercado sí pero afuera los tres puestos son frífes son frífes son frífes son frífes un espacio es que a lo mejor si nos dan el recurso que estamos solicitando a lo mejor podemos hacer algo bonito para solicitar el supuesto sí bueno entonces nada más queremos por su opinión porque si de aquí en adelante se les va a ofrecer aquella área porque yo con la señora presidenta porque no porque se llaman no de su mente hay que ir a la hoja yo por ejemplo muchachos mi respeto cuando sacó los camiones en un inicio y ahora la gente ya está acostumbrada yo creo que de verdad tenemos un mes secuestrada esa plaza es horrible es horrible yo sé que hasta la misma gente de aquel tema no les va a aparecer porque no es lo mismo venir bajar al centro y llegar ahí a la pero una vez que nos acostumbremos que todo está en aquella plaza como si solía de muertos poco a poco tenemos que darle a ojo ¿a qué? claro oye que bueno dígame las autorizaciones ¿por qué en plena plaza venden impuestos? ¿en plena plaza? bueno entonces ¿dónde era la única para que es una sanitaria? ¿alguien impuestos? ah afuera de Guasalas ¿afuera de dónde? de ahí de de con esta la fina aquí aquí ¿alguien impuesto de qué? sí de Guasalas o de nieve de lotes algo así en el final ah muchas gracias muchas gracias muchas gracias hay que ir gritando esas cosas o sea hay muchos lugares muchos casos hay por lo menos ¿ustedes un mejor la otra? ahí tiene ahí está ahí tiene y el no está es nuevo ¿tiene un mes y medio dos veces? no no conchi ese tiene mucho mucho tiempo a ver se ve yo lo checo no 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 controla a nadie no sé ni qué ver pero el juez las dos clases están libres no no se les está decidiendo que no vayan a la computadora se ven a pero no hay exactamente es que todas las cosas que nos aporturamos es que somos muy centralistas aquí te partiladas vamos a ver todo que no es un centro exactamente ya ya nos vamos para que se lo den nada más si queramos que lo presenten todos porque si la gente se necesita se va a saber que se tomó una una necesidad claro muy benigente pierdo eso sí si no es que imagina ella dice no y después sube contigo y dice sí no yo por eso no 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 entonces la siguiente es a la que voy la siguiente es a la que voy la siguiente están solicitando a una persona que ¿Todo se acuerda que no sale el Ministerio de la Paz de otros filiales? Bueno, ya está. A partir de cuando lo quería preguntar. Sí, ya. No, 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 ya. Se les agregó el pescador. Yo, yo. Sí. Les preste la plaza aquí, la y tal. Y sin embargo, la madre, en mi respeto, me dijo, señora, en el asiento, como que ya supe que le va a causar problemas, porque ya no la presta. La Morelos. Yo le di mis palabras, que era en la principal, pero le agradezco que me invita a que sea la Morelos. No hay una duda. No podemos reglamentar esto. Claro. Digo, porque ahorita es de los ojos, pero están a llegar los dos, y le va a dar más la expresión. No hay una duda. Y es que sí es cierto. Hay que reglamentar porque, por ejemplo, vino la de la muchachita esta de adopción a Estepa. La de los perritos. La de los perritos. Que ella quedara solicitar a un espacio aquí en el centro, y yo quiero salir con Miquel, como se molestó algo y para solicitar las cosas, se la utilizó allá en el parque de beso para vender, para hacer un bazar de ropa. Y también le quiero quitar eso. No hay una duda. No hay una duda. No hay una duda. No hay una duda. Ahorita que comentaste con los camiones, cuando se sacaron los camiones, también se sacaron guiandres. Y el viaje estaba aquí en el centro. Y el viaje estaba aquí en el centro. No permitamos otra vez, el viaje es pequeño, pero ya en la cuenta. Es un viaje en el próximo momento. ¿De acuerdo? Entonces sí le podemos dar algo más aquí hasta acá. Claro. Adelante. Miren, tiene que decirle el momento que autoricé para el día de las madres. El día de los cien años se produjo en Chocotepec. Se autorizaron... ¿Pensé que ya es de mayo el día de las madres? No. No. El día de... ¿Qué es el...? El día de Chocotepec. Que cumplen cien años. Cien años. Bueno. Otro día que otro colegio cumplan los cien años, pues a lo mejor también se les deja la plata. Van a poner ahí por alertos unos juezos. El señor, este... Los va a gastar. Pero yo le presté el domingo. Porque él no lleva la plata por algo de nada. 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 Y lo que se saca de las rentas es para... Para el pago de las cosas de ahí de... Pues de que están cumpliendo el colegio. Por los gastos que van a hacer en todas sus cuestiones. Y nos pedían, pues, que dejaban el domingo... La... La cuesta... Nada más así. Esa cual está en alerto. Para el señor recuperar. Por lo que recupere ese día... El domingo no. El domingo no. El domingo es para que se va recuperar, ¿verdad? Correcto. Sí. Va. Bueno. El punto número dos. Este... Lo voy a comentar porque su vez ya no regresó. Está solicitando el parque del agua... Para poner la expo de ropa de... Ahí lleva... Ahí lleva... Ahí lleva... En el... En el parquecito. Lleva la venta su chiquita. La venta su chiquita. Ahí... Ahí... Y ahí saca... Una silla grande, una mesa grande... Y hay un cuarto... Ahí en el parque. En el parque. Ahí se llena. El domingo es a las seis. El domingo es a las seis. El domingo es a las seis. Me acuerdo. O sexto, ¿sí? Para el parque. No, es un parque. Es toda esa. ¿Sí? Sí, es todo. . ¿Sabes qué? ¿La plaza esa? Es nueva, Seguro. ¿Verdad? La ropa. No, no, no. Esث overs. El χ de... En la zona coloca... La ropa. No, lo hablan así a ver, porque tiene suerte... ¿Sabe si no traería el otro proceso? Es cierto. ¿Sí? ¿Sí? Yo le dije, ¿de cuándo a cuándo? Es que yo no tengo el escrito. Y no me lo tengo el escrito. Son 10 días, dije. Empezarán las semanas a partir del 13 de semana. Muy bien. Y por último tenemos la parte de la señora Víctor de la Cura de la Cruz. Para llevar a cabo una crema es en la plaza. El día primero de marzo, a beneficio de la segunda repetición con Héctor Franca en la plaza Morelos, en la ciudad. Este es a beneficio de la secretaria. Es un apoyo para la escuela. Porque sacan pruebas y le sacan paragachos y todo eso. Que ya, ya, ya. O más recibes. Que este no, realmente ya no lo más. Porque yo creo que la única. Para que sea, para que sea, para que sea, para que sea. Y te van a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es el reglamento. Después de ese permiso hicimos el reglamento. ¿Esta va a ser la última? No. ¿Esta no? ¿Esta no? No. ¿Esta no lo solicitan? Bueno. No, bueno. ¿Esta no lo solicitan? No, esta ya la hemos quedado desde hace un año. ¿Aquí? No, no, la de aquí no. No, por eso. Esta aquí no. No, dice que si... En la Morelos. En la Morelos. Que si le permiten la carneta en la Morelos. Quería, terminando, le dije lo que no se puede porque hay honores. Me dijo el profesor Armando. Terminando los honores que se instalen. Este es el derecho. Bueno, ya practicamos, ya. No, no se puede hacer un gusto ahí. ¿Ya? ¿Cómo es ese? Perfecto. Gracias. No se les puede hacer otro lugar. Por eso. Ya, eso ya. Las dos plazos del centro ya no. ¿Y el ciencias que le hace que le domicen la mamá? No importa, no ya, entonces ya no van a montar. No, oye, hay que verla. Si no se hace el reglamento bien, si no se hacen las cosas bien, o sea, rascan mis huestes y luego al otro otro y al otro otro, es que ya se le permitió. Y todos se van a decir, es que después van a ser la monja, si después va a ser, y siempre va a ser la misma. No, es ya y ya. El parque de esos, los huecitos los puede costar, es una zona de... ¿Se casa? No, no, y se casa a sus huevas. Ok, de hecho, hay mucho movimiento, si no hay que marcar. De acuerdo. Pues, por mi parte es todo, muchas gracias. 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 Muy bien, pasamos al punto número 9, que serían puntos varios. Los tenemos puntos varios. Bueno, en la sesión pasada vimos la autorización del incremento para hacer las gavetas para las delegaciones, las gavetas de los canciones. Entonces, uno de mis puntos, el punto de lo que quiero ahí lo expresé, que quería que una vez vendiendo una gaveta, con un proyecto ya hecho establecido, esa gaveta se vendió, ese dinero quiere para seguir la construcción. Y ya que se funde una cantidad, se siga, nunca separe, pero que nunca separen las construcciones, que sea constante la construcción. Por eso era lo importante de ver el proyecto realizado, para con ese proyecto que ya se sigue otra, ya se sigue otra. Y si no paramos, nunca nos va a faltar más espacio, en su momento dado, espacio. Pero si ya hay un proyecto de cómo hacerlo, vamos a tener un buen resultado en cuanto a espacio para seguir la construcción. Es solamente ser un punto de acuerdo, en donde sería que estamos recaudados de los cementerios, y se quede para seguir haciendo una gaveta. ¿En cada cementerio? En cada cementerio, sí, porque normalmente el dinero ingresa a la cuenta corriente y se va a todos lados. Nada más es un acuerdo de bien también, pues subimos hasta el pleno. Que ingresen el cementerio, se quede para el cementerio. Pero para la construcción de eso, no para lavar, para lavar, para la construcción de lo mismo, para las gavetas, para que no nos sigan faltando. Porque siempre va a haber necesidades en los panteones, pero si lo dejamos, que ese dinero se vaya para el mantenimiento de la banderita, para el mantenimiento de... No, no, no. Pero la conchicida, ¿podrías utilizar también para el mantenimiento de todo? No, porque cada quien sube su proyecto y sus necesidades de... De todo el proyecto vienen paquetas, detalles, vienen al reino de... ¿cómo se llama...? De jardinería, así es. De jardinería. Y este... Es que se les va bien el polvo y entonces no va a usar una vaselita construcción como... Mira, es que yo lo que les decía, por ejemplo, si en Capilla del Baudíos me lo preocupan, son 125 gavetas al año. ¿Que se vayan gavetas? Que se vayan gavetas, o sea, ahí voy. Una vez se construyeron 625 gavetas, pero que compraron y se sigue vendiendo, o sea, a lo mejor se iba a haber vendido, porque... Al ratito, los niños de aquí te van a decir, cementerios es un proyecto, es un presupuesto, no te van a dar más que lo que ya te lleve. Y si no sale de ahí lo de las... de las... de los pasillos, ¿de dónde va a salir? Es que se ocupan, de verdad, cementerios gastan muchísimo en mantenimiento, muchísimo en las banquetas, en los pasillos, de verdad, muchísimo. Por eso, eso sí lo metieron en su proyecto anual. Entonces, eso de las gavetas que es esta, que se siga construyendo gavetas. Aquí ya metieron un proyecto anual para... Pero en este proyecto anual, viene el proyecto de donde vamos a generar esto. Se metieron, por ejemplo, un proyecto de 2 millones de pesos para el municipio y las 6 delegaciones. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar si esos 3 millones, con el murió que les anunciamos, va a ser nada más para gavetas? ¿De dónde vamos a sacar? Para el mantenimiento real, mantenimiento. No hacer nuevas gavetas, para el mantenimiento del... Es que, ¿sabes qué pasa, nena? Que si lo metemos así, no va a haber una gaveta siempre. No, no, o sea, siempre va a ser falta, siempre va a ser... No, sí va a haber, porque no te vas a acabar los 2 millones de pesos en gavetas, los 3 millones de pesos en gavetas, porque sería muchísimo la gaveta. Ese dinero que se proyectó desde el inicio de 2 millones, no nomás era para gavetas. No, no. Es también para mantenimiento del espacio. Sí, sí te entendí ya. No, mi propuesta es que lo que se venda de gaveta... Gaveta no se venda, se venda otra gaveta. Acá, mi propuesta es que lo que se venda de gaveta no se vaya manteniendo, se vaya a hacer otra gaveta. Y así nunca nos va a faltar. Porque, déjame decir una cosa, el año que entra del presupuesto, ¿para qué va a ser? Si ya tenemos nosotros, este, autosustentable para seguir haciendo gavetas. Para que se venda de gavetas. Para que se venda de gavetas, barras... Pero, por lo pronto, en este año, si tenemos que de ese dinero ocupar para... Porque, finalmente, pues, te cobran un mantenimiento, ¿sí? Entonces, este mantenimiento, o sea, sabes, esta cuarta es la que se puede pagar. En la comisión anterior, si recuerdan, se recuerdo que se va a hacer un corte en julio. Bueno, el último de las cosas es un corte para ejercer otro recurso de estos gavetas en julio, para que se venda de gavetas. Así que una nota de diario, en el acta anterior, que íbamos a dar seis meses a junio, para en julio, volver y si habría que ser gavetas o algo, de ese mismo recurso, si lo sentía aquí donde en el acta anterior. Sí, gracias, gracias. Que vamos a hacer un corte a los seis meses, al último de junio, y para ese mismo concepto se iba a utilizar el recurso que se superara y que va a darle la... Eso es lo que se consigue, los recursos sin que se ingresen, no a la década. No, sin que se ingresen, no a la década. No, sin que se ingresen, se nos va a dar el corte de lo que ingresó, y luego en julio, creamos que de lo que se ingresó, en julio volverá a dar la decisión, para ver si se ingresa una pequeña sobre esta empresa. Y que donde en el acta de la sesión... Bueno, muchas gracias. ¿Siguiente punto, barrio? Aquí siguiente punto, barrio, pues, es el de la costa de la suburbana, aquí está ya sería... Es el proyecto control... 97. Control de parque vehicular, y acá está la partida. Ya está, ¿verdad? Sí, la partida que tiene... Se dejó $5.590.000 pesos. Exactamente. ¿Con este dinero, ¿es un persona mínima? No, no, no. Le mencionaba, Tacho, que hay disponible como $3.000.000, porque de aquí se tomó, de esta parte se tomó, para los camiones de... ¿Por los que forman... ... de las ciudades públicas? Ah, sí, los botes. Sí, entonces, me dicen que quedan aproximadamente $3.000.000 y el resto. Es para entre $1.500.000 y $1.800.000 también. No, hay que ver tampoco. No, puede ver, pero... ¿Están a favor de que ya se suban...? Pero sí, pero que se nos suba... ¿A qué se puede? No, y que se nos suba cuánto va a costar, cuánto cuesta... No, no es necesario que se vayan a adquisiciones, puede ser compra, puede ser la aplicación directa, oye, no, o sea, saliendo un punto, es porque se venga por seguridad, sí. Entra en... No, 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 hay que ver cuáles son... Dentro del rango de la suburbán, que yo necesito saber que ya salga. Así es. Entonces, este no lo supone hacer, ¿no? Nada más lo tomamos un acuerdo. Ya está, por supuesto, ya se puede. ¿Es que no vas a tener acuerdo de las comisiones? No, porque ya está el dinero, no hay que hacer movimientos de nada. O sea, ya está, por supuesto. No cambia el presupuesto. O sea, no vamos a ampliar el presupuesto. Ya está presupuestado en el 20. Entonces, por esto digo que para lo que sí puede ser la aplicación directa, es nada más algún oficio firmado por ti, de por qué se va a hacer la aplicación directa para contar lo que hace. Para ser un dinero de la autoridad. No, y si hay necesidad, se tiene... Y esto es transparencia. Digo, es por seguridad, a veces como seguridad, por lo cual sí, sí, entonces... Y ya lo puedes comparar a donde se quiere saber. En el tiempo de la aplicación. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Entonces, nada más lo voy a dejar como... Acuerdo. Acuerdo de la comisión. ¿Están bien? Entonces, pasamos al punto número 10, que es... Bueno, aquí tiene algún otro punto, ¿verdad? ¿No? Bueno, no hay un punto número 10, pasamos al punto número 10, que sería la traducción. Siendo la 11, con 53 minutos, le vamos a terminar a la sesión de la 46, 47, muchas gracias. 11,20. Gracias.